Hey que tal soy Higgs Luigi y nos encontramos en un nuevo video de BadderBlog y bueno estamos donde nos quedamos en el nivel 1-7 y bueno vamos a comenzarlo hoy vamos a acabar todos estos que son siete niveles y este es el último del primer nivel me parece no sé cuántos cuantos sean más del acto no estamos pero bueno por hoy vamos a acabar esto y bueno vamos a ver si eso que es que eres a ver explotas uy voy a explotar desde aquí explota que eres no explota no me salta un poco nada y se me olvidó como ven acá vamos a ver cómo vamos abajo y abajo oh mira aquí está vamos a subirlo vamos a subirlo vamos a subirlo si, 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 si si, 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 si no sé que estoy haciendo ay tú otra vez ahí debe de haber algo si lo sabía oh un secreto Oh, oh, mira Muchos diamantitos Bueno, a ver No voy a Quiero más Uy Bueno, aquí no puedo morir, me parece A ver, vamos a ver Uy, que es mi amor No, todavía no Quería más Me faltaban Escena terminada Me faltaron Me faltó uno Y me faltó la ruedita Pero bueno Caí sin querer y ya no puedo Ah, lo completé Bueno Fue más sencillo A ver, vamos a entrar Si, seguir, el mismo método que todos los niveles Creo que no hay nada aquí No, no me lenguetes Es gato malo Para tomar Uy, 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 uy Uy, que insulto Por aquí no hay nada Por aquí no puedo entrar a nada Por aquí no puedo entrar a nada ¿Verdad? Bueno, a ver, pásale A ver, vamos por aquí A ver si ven Ven, córrele Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vas bien, vas bien Ahí va Uy 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 Ya te aguanto Agh, aguantala tantito Oh, si a mi tambien me dolió A ver ven Corre, corre, corre Corre Y vamos a tirarte de ahí Corre Cállate Vamos por abajo Ups ¿Y ahora cómo me va a hacer? No, me va a llegar Bueno, pero ya lo mate A ver, vamos Corre, corre, corre Oh, el escenario son gatos Hasta ahorita lo vi apenas Bueno, a ver Corre, corre Ups, se está haciendo de noche Yo creo por las estrellitas Ahí está Y aquí Y aquí Y aquí A ver Uy Ok Tengo que brincar alto Uy, uy, uy No Vamos a ir a brincar Ok, eso fue bastante divertido Ok, eso fue bastante divertido Diciendo Pero te estoy burlando de mí Jajaja, eso es seguro Otra vez Pero no quiero apretar de eh Uy, me salve Por poquito me quedo otra vez Chino El hielo El hielo, el hielo, el hielo El hielo, el hielo Pero tengo que pasar por ahí Oh, rayos Si tengo que entrar por ahí Porque por la nube no paso Pásale Ah, pásale Rayos Si A ver Impulsate Patina Vamos Vamos Las canciones son pegajosas Es que vean, por aquí no puedo Por eso necesito ese Pasa por ahí A ver Pásale ¿Cómo puede ser tan difícil? ¿Cómo puede ser tan difícil? Otra vez Con este es como cuantas veces ya me volví ahí Pero bueno, a ver, falta vamos a ver Otra vez Pero ahora no brinque No se puede entrar A lo mejor es que no se puede entrar por ahí No es como cuantas nunca se puede entrar por aquí No se puede entrar por ahí Oh no, a ver A ver Nada mas dejen que pase esto y ya Ahora si No Pero si tienen que pasar allá Porque ya abrí la salida Es que no entro por ahí Bueno, no, no puedo entrar por ahí Uy, me pasé esos dos y ni me acordé de ellos Oye, agárrala Andale, si me... Oye, como le hago Traía ese Cheque Ah, si, mira, me traía ahí A ver Otra vez Otra vez Otra vez Ahora ya sube Otra vez Ok Vamos a darle a ver así Por acá, por acá, por acá Ahí ya está de ver a ver algo Valles 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 Vámonos No sé por qué salió ese sombrerito con 10 gemas Pero bueno Me faltó una Y el tiempo Ah no Se agarró todas Bueno, síguele Más bien, más bien Acto, acto 3, sesión a 3 Así es Sígueme Hay que Vamos. Vamos. ¿Cómo entró ahí? No separe todo en un lugar No separe aquí 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 Oh, caíte Ah, orale Me maté Dame la que tú traes un Explota, explota Ay, dámelo, dámelo Tuve que luchar por ese Por ese diamantito Ah, ching, me caí Ching, me debí de apurar más Vas, vas, vas Ah, qué te pasa ¿Por qué te tiras? Otra vez ¿Ahora qué me pasa? Otra vez Sí, yo también Estoy igual que tú Y ahí vas otra vez a morir Otra vez Si te matas No, de veras ¿Eh? Otra vez ¿Qué te pasa ahora? Otra vez No sé qué dices Oye, aprieta La tecla no la agarró Ahora sí Oh, sube solito No estoy moviéndole Ándale Por fin Ya lo había logrado No sé qué dice el gato Bueno, si es un gato Ay, le estaba apretando la E Ahora sí fue mi culpa No, de veras No, otra vez No Ya lo había pasado Ching No sé qué dices Ah, rayos Cómo le hice hace ratito Ah, casi por ahí Ahí, casi por ahí, por ahí, por ahí Por ahí iba Ay, qué le pegué Por voltear a ver qué le pegué Me mata No sé qué dijiste Ándale Ándale, medio así Aguántala No te bajes todavía Torre Por fin Vamos Pero salte ear Otra vez 5 Por ahí Tomás TNM Si, algo de volver a empezar, volver a hacerlo, ¿no? De gain, algo así Oye, sube Sube, bueno, vale, vamos por aquí Ahora sube así aquí 1, 2 1, 2 Ay, ya me estresaste A ver, muere A ver si, a ver si despiertas Muriendo, muriendo Es que no se para que le aprieto el otro botón Es que no se para que le aprieto el otro botón Sube, bueno, ahora vamos a ver que por acá Y ahorita voy para allá Aquí no hay nada Vamos por acá Ah, por fin Uy, que se explota ¿Dónde la lengua será? Aquí, ahí está ¿Ven? Ah, lo logre Lo logre después de mucho tiempo Ya, ya Por fin Ah, voy a hacer que explote todo Genio No había visto eso Que tiene electricidad Hmm Bueno, a ver si Dale, sube Ándale No 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 ¡Oh, Dios mío, gracioso! Aguante. Ahí. Aquí. Son dos. ¡Chin! ¡Otra vez! Es que el hielo... ¿Qué es gracioso? O sea, yo usé un Blink o no dos. Otra vez. Este juego está... Está en contra mí. Me está matando mucho. No te caigas, no te caigas, no te caigas. Ándale ahora sí. Eh, no te metas. No. No juegues. Otra vez. No me pude detener. No me pude detener. No me pude detener. Perdón, perdón. Uy, no me morí. Ay. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! 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 Hay un rayoso. Ahí en la orillita. Mmm. Mmm. Sí. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Ya está. Así de difícil era. Por fin. Sí. Ah. Me faltan todavía tres. Ándale, ándale, ándale. Vamos. Por el sobre. Por el sobre. Ya el 1, 9 ya lo hice. También. ¿Para cuál se abre? Pensé que este era el último ¡Ajá! ¿Qué hago aquí? Esto se oye medio tinebrosillo, eh A ver Algo de... Uh, esto es por tiempo Ah, esto es el agua No lo vi Ah, rayos, quito bien Explote Rayos, ya me morí Explota Se me acabó Ahí está Tiene que acabar con el primero Uff Ouch, eso dolió Bueno, pero ya la ando, ya ando como va así Como se hace la movida Ray, ray, ray ¿No me da más tiempo? Me parece que sí Me parece que sí Au Eso es doloroso No ve No lo voy a lograr, no lo voy a lograr No sé qué dices No sé qué dices Ah, ya vi, ya vi, ya vi Ya vi, ya vi Eh, por aquí Por aquí Por aquí Aquí ya tengo Aquí ya tengo Once No lo voy a lograr No lo voy a lograr Nueve ¡Chin! Mira que te oculté No, ya no lo logro Otra vez Sen Fallida Otra vez, otra vez Bueno, pero ya la y Ah, ah Mora Mora Por aquí, ahora sí es aquí Tiene que sacar aquí Antes de entrenarlos Vas, 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 vas Andale Cae, cae, cae Vamos, vamos Por aquí, por aquí, por aquí Perdón si no hablo Porque ahorita ahora sí Ando concentrado Porque no voy a No me voy a morir ¡Chin! Lo primero que digo Y lo primero que me pasa ¿Qué pasa? Ahí va No se va No se va Me asiste por esta cosa Para que me de 31 segundos más Oh, rayos La nube se convirtió ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! Bueno, ahora sí ya Se cortó ese pedacito Pero... Bueno... A ver... Paso, 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 paso Paso, paso, paso Ahí todas Ahí está Ah, me faltó una gema Ah, no me jueguen Ah, no me jueguen ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo agarro? Ah, agarralo Ah, agarralo No lo agarra Ahí no lo agarra No, no lo agarro Necesito, corrale Correale Moré Ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez No, ya no la hice Hay que desaparecerse Ahí está Rayas, rayas Ay, Dios mío Perdí otra vez ¿Te fallaste? Sí, fallaste No, pues no, yo creo que lo vas a dejar hasta aquí el video de hoy Porque no creo poder avanzar ahorita este pedazo Bueno, espero les haya gustado, avanzamos muy poco ahora sí Pero bueno, entonces like y suscribirse si quieren para seguir viendo más Y bueno, comenten a ver qué les pareció Y bueno, nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!